¿Quién no me dio la pijera acá? ¿Qué va a tener los niños? Tres años ¿Qué? ¡Oh Dios! ¿Alguna suerte ahí en el patio? ¿Ya habrá? ¿Eh? ¿Alguna suerte en el patio? Sí Esa es la pijera y voy a la quibita La pijera que terminó mucho Esa sí salió idéntica a la quibita Bueno Bueno ¿Esto lo lleva? Perfecto No, eso lo lleva malo No, no, sí Este es peluito también Yo cuando hay cosas le digo que la peluita es esta ¿Cómo? ¿Cuál de ese me conviene más dejar esa hembrita? Maestra Sí ¿Ese es carnivir? ¿Y ahora? ¿Ese va a ser macho? ¿Ese es macho? Oye, debe de ser macho Entonces, por el que quiere irse ahí Lo que se olvide es que eso ya se logra ya Tío, lo va a decir sí Ya Es empezar y terminar Necesitas estudiar Antes que se joda Perfecto Gracias por ver el video.